¡Buenos días a todos y bienvenidos un día más al canal de Arlequina Amnética! Hoy tenemos un unboxing especial, un unboxing de Finals on Freddy's Y es que he conseguido... Bueno, la verdad es que tenía muchas ganas de tenerlo, ¿no? Y poco a poco me van a traer los demás Pero he conseguido los muñequitos Mickey Mare de Finals on Freddy's Bueno, no sé si lo veis bien porque refleja Pero si apago la luz no veis nada Aunque ahora los voy a sacar Pero bueno, aquí los tenéis Aquí atrás podéis ver que hay más Y bueno, ahora han salido también los nuevos animatrónicos Ya sabéis que, bueno, nuevos Valora, todos esos han salido también ya Me los estoy trayendo así que en cuanto los tenga Os los demostraré porque si os gusta Yo me lo he pillado todo esto en Amazon, ¿vale? O sea, en Amazon está todo Os lo digo por si alguno de vosotros buscáis estas cosas Porque seáis fans y queréis tener figuritas Algún poster o algo En Amazon lo encontráis todo En eBay también, pero es que en eBay os va a salir tres veces más caro Por eso os digo que Amazon Y además os lo sirven en la puerta de casa No tenéis ningún tipo de problemas con el envío O sea, todo genial No me pagan por decir esto, ¿vale? Eso os lo recalco porque es verdad No me pagan Pero bueno, yo si os puedo facilitar De alguna forma el poder conseguir alguna figura Que vosotros queráis Pues ya os digo Amazon No hay más O sea, yo De todo lo que he comprado Porque compro bastantes figuritas Me gustan Bueno, bastantes Compro figuritas de eso porque me gustan Poster, merchandising en general Al final lo mejor es Amazon Pero bueno, vamos a abrir Tengo muchas ganas Tengo muchas ganas Es que tengo muchas ganas Vamos a abrirlo Y vamos a abrirlo Ya os digo Los animatrónicos se dan una cosita así ¿Vale? Oye, pues Está bien De todas maneras Yo los voy a volver a meter en la caja Porque es que me gusta Como están en la caja O sea, es para ponerlos así Así en el estante ¿Vale? Para ponerlos así en el estante Porque es que está genial Hasta el fondo ¿Sabéis? O sea Es que es un caso que digo Bueno, vamos a sacarlos Ahora me llevo el chasco de la mano Aquí están ¡Ah, qué chulo! Bueno, no sé si lo podréis ver bien ¿Vale? Pero Lleva este fondo la caja ¿Vale? Lleva este fondo Que la verdad que lo hace ver más chulo los animatrónicos Esto viene a ser De Faina San Freddy 2, ¿eh? O sea Y los Nygmares son de 3 Del 3 Pero esto viene a ser de Del Faina San Freddy 2 No sé si os acordáis Que tenemos que iluminar esto Con la linterna Para que Foxy No se nos eche encima Y luego por aquí Pues tenemos Las otras dos compuertas Que tenemos que ir vigilando Creo que es Uno de los mejores juegos Que te puedes echar en cara De Faina San Freddy Y el segundo Os lo recomiendo Encarecidamente La verdad A mí me encantó O sea El primero me puso los nervios Porque es que Bonnie es muy pesado Muy pesado Tienes todo el dedo en la puerta Y venga va Venga va Te dan ganas Te dan ganas De atravesar la pantalla Abrir la puerta Y pegar una pata al Bonnie No puedes No puedes El Faina San Freddy 2 Para mí Es uno de los mejores Por no decir El mejor juego de la saga Así que es verdad Que este último Este último a mí Me ha encantado O sea No es la misma línea De los otros Faina San Freddy Pero Está muy chulo Y espero que sigan saliendo Este tipo de juegos Porque la verdad Es que están muy bien Bueno aquí tenemos Las figuritas Y por cierto Ya se sabe Que esas imágenes Tan chulas Del Finals San Freddy Esas imágenes Que vimos De Freddy De esa especie De Bonnie Y de esa especie De lobo Tienen que ver Con el nuevo libro De Scott ¿Vale? Que os lo recomiendo Si no habéis leído El primero Leer primero El primero ¿Vale? O sea Parece coña que lo diga Pero sí Leer primero El primero ¿Vale? Y una vez que analéis eso Pues ya el segundo Con tranquilidad Que no hay prisa ¿Vale? No hay prisa Y la otra imagen Es en la que está la duda Porque se supone Que no tiene que ver Con el libro Por lo tanto Tendrá que ver Con un nuevo juego También hay una conversación Que me mandó Un suscriptor Del canal Que podemos encontrar En esa página Que es Baby con Enar ¿Vale? Si hablan Y Pasan X cosas Yo creo que es posible Que sea Un Segundo Juego O sea Bueno Segundo juego O sea Vendría a ser El sexto Por así decirlo Porque el quinto Ha sido Este de Valora Y compañía Circus Baby Este vendría a ser El sexto Pero que es una continuación Del de ahora Porque a ver La película La película De eso no va a ser ¿Vale? O sea No La película Yo quiero verla O sea Tengo ganas de verla Se supone Que va a salir La película A ver cuándo Porque tengo Muchísimas ganas Y bueno Lo que pasa Que yo me hago Unas expectativas Así ¿Vale? De la película De cómo yo lo haría Y todo eso Y luego Tengo miedo De que me pegue El chafón Pero bueno Voy a empezar A sacarlos Que si no Me pongo a hablar No paro Pero bueno Aquí que vaya Rotando la música Por lo menos Van bien enganchados Eso ya os lo digo Que esto no me lo quita Cualquiera Perdona Pero Vale Ya lo sacamos Mira Está chulo Está muy chulo Lleva el Mini Freddy No es muy grande ¿Vale? O sea Eso sí A ver Por una duda Para que lo veáis ¿Vale? ¿Os acordáis De El otro unboxing De Sailor Moon? Pues Es un poquito Más grande Pero que tampoco Se llevan Mucha Mucha diferencia ¿Vale? O sea Son Figuritas así Pequeñitas ¿Vale? Vamos a comparar Por ejemplo Con el iPhone Como podéis ver Tampoco se lleva Mucha diferencia Pero bueno Oye Están bastante bien Las figuritas De tamaño Además No nos vayamos A calentar Por eso Es que es así Voy a seguir Con la de Foxy Que es la que viene A continuación Espero no cargarme Nada Porque yo soy Muy manaza Ha salido bien Ha salido bien Ha salido bien Foxy Está bien Aquí tenemos a Foxy Ese En ese juego Es bueno Es bueno Es bueno Es bueno Es bueno A mí es que me gusta mucho Estos juegos Me gustan mucho Yo la verdad Porque son juegos De terror Yo es que Me río Me río No puedo evitarlo O sea Yo soy así Ahí tenemos a chica Que es la que me causa Problemas a mí En el juego Esta es mi peor Pesadilla En el juego De verdad Y superior A mi fuerza Es que Al otro Al boni Lo huelo O sea Es como decir Aquí hay conejo Lo presiento Pero es que el pato Me pilla enseguida O sea El pato La gallina Lo que sea Chica Me pilla enseguida Ahí tenemos la figura Que como ya os digo El tamaño es el mismo ¿Vale? El tamaño es el mismo Pero la verdad Es que está Está muy bien O sea Y lo que os digo También Estas figuras Merecen la pena Tenerlas en la caja Porque Es que Crean mejor efecto Dentro de la caja Que fuera Porque fuera Donde las vas a poner Las vas a poner Por ahí sueltas Además dentro de la caja Están protegidas No van a pillar polvo Y la caja No es grande No hay problema Esperad Que estoy sacando A boni Sal El conejo Eh Se mueve la cabeza Guay Quiero todo Ah Ah ¿Sabéis cuando hacéis así Y la uña hace así? Pues eso Es lo que me ha pasado Ah No pasa nada Mira Va a huevo la canción Aquí tenéis Me encanta Yo te diría Que de los animatrónicos De Finals A un 3 y 4 El que más impone Uno de los que más impone Es Bonnie Es de los que más O sea De los principales ¿Vale? O sea De los dos principales A mí el que más me impone Es este También Es que es muy carísimo Es que yo le tengo manía Desde el primer juego Es que es muy pesado Es que madre mía En el primer juego No lo puedes componer Es que está todo el rato ahí Pero bueno La cuestión es que la figura Está muy chula Tiene muchos detallitos Tiene un montón de detallitos Que para ser pequeña Está bien currada Y el plástico No es un plástico Caquero de estos ¿Vale? Es un plástico Que está bastante bien Y puedes girar la cabeza Por la niña del surfista La niña del surfista Versión Bonnie ¿Te imaginas? Y bien el animatrónico Me encanta Pero bueno Aquí lo tenemos La verdad es que está muy bien Y como ya os digo Los volvéis a poner Ya veis La caja O sea La caja está bien Y además Como lleva esto de fondo Queráis que no Queda hasta chulo El fondo A ver Así lo podéis ver bien O sea Así lo podéis ver bien El fondo Luego metemos a los personajes Otra vez para adentro Es que se ven mejor Aquí adentro Ya os lo digo yo Se ven mucho mejor Así que Yo voy a poner Mis nickmare Aquí adentro Que se ven bien Refleja Esto refleja por dos partes Vale Así más o menos Lo podéis ver Refleja Pero Ahí los tenéis Está muy chulo Como no Lleva los de Son de funko ¿Vale? Y lleva los de peligro Porque son Pequeñitos ¿Vale? Y es mejor No dejarlos Al alcance De cualquiera Más bien No dejarlos Al alcance De Niños menores De tres años Por lo menos Te lo pone aquí ¿Vale? No dejéis Al alcance De niños menores De tres años Y luego Bueno Vale Aquí te lo ponen Todos los idiomas Pero En español Advertencia No conviene Para niños menores De treinta y seis meses Partes pequeñas Peligro de atragamiento A ver Sinceramente No creo que nadie Le dé esto A un crío De un año O menos O un poquito más Pero no creo que nadie Sea capaz ¿Qué digo? Es hermano Es capaz de todo Es que yo también Tengo unas cosas Pero bueno De verdad Espero que os haya gustado Este unboxing Cuando me traigan Los siguientes ¿Vale? Porque en realidad Voy a pillarme todos Pero Cuando me traigan Los siguientes Que son Valora Phantom Foxy Freddy Con un bombón Todo eso ¿Vale? Cuando me traigan Los siguientes Que son los de Circus Baby Baby incluida Os los mostraré También para que Los veáis Están muy bien No son No son caros ¿Vale? Sinceramente Creo que con envío Y todo Me ha costado Me ha costado Trece euros Que en realidad Esto Aquí Si estuviera En alguna tienda Te sacudían Veinte euros Y se quedaban Tan panchos ¿Ve? Porque aquí Madre mía Que no te clavan Pero ya os digo Trece Trece euros Con el envío Incluido ¿Vale? Que me lo envían Desde Estados Unidos Muy bien O sea Chulísimo Está Muy bien Y la verdad Es que te viene Te viene muy bien Empaquetadito Todo Perfecto Tiempo estimado Más o menos Una semanita Un poquito menos Lo que pasa Que yo he pillado Fiesta por medio ¿Vale? Entonces Lo que hay Pero Bastante bien Bastante bien Y bueno Yo tenía Estock en la tienda Cuando me lo han enviado Si no hay stock Pues ahí ya Te puedes esperar Más rato Pero bueno De verdad Espero que os haya gustado Este unboxing Y bueno Ya os digo Esta en Amazon Yo me la pillé En Amazon O sea No sé Seguramente Habrá otros sitios Pero Si podéis mirar En varias páginas Si lo queréis De verdad Podéis mirar En varias páginas A ver Dónde está El mejor precio Hacerlo Porque en cada sitio Te van a sacudir Por un lado Bueno Habéis dicho Estos propios Si os haya gustado Nos vemos Próximamente Con más Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!